Y otra cosa que te contaba era que por ahí hay rumores que nos quieren cambiar de lugar, llevarnos a otro sector, entonces bueno, se está viendo eso a ver si realmente es verdad, porque hay mucha gente que viene, que acá viene caminando, o sea, ya esto está incluido en la gente, que la perrera está acá y viene gente a buscar pastillas, nosotros, no sé, o alguna solución, vienen a ver si hay algún perro, se le pierde el perro y vienen acá, entonces mudarnos a otro lado sería ya un problema, no solamente para nosotros, porque es un problema también para nosotros, pero para la gente que está acostumbrada a venir, ¿no es cierto? Así que bueno, seguiremos esperando a ver si hay alguna solución o alguna novedad que nos favorezca, digamos. Gracias.